Bienvenidos a este tu programa con las lecturas de las cartas. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Mayor y les doy la bienvenida. Voy a leerte las cartas españolas. Tengo muchos mensajes que darte, así que quédate hasta el final para que no te pierdas esos mensajes tan importantes que tengo que compartir contigo. Escorpio Escorpio Dice aquí que tienes que dar oportunidades, que hay una persona cercana a ti las cuales no necesariamente son problemas fuertes que tengas con esa persona pero se mira un problema de comunicación, se mira un distanciamiento y según estos números indica que esta persona quisiera la oportunidad de llevarse mejor contigo. También se visualizan números donde dice que tienes que tener mucho cuidado los lugares que tú visitas, los lugares que tú vas porque sale el 9 de basto que es una carta bastante oscura. Quiere decir que hay una vibra o una energía oscura en algún lugar que tú visitas o que tú has ido. A veces no necesariamente es un lugar que tú has visitado a veces incluso puede ser el área laboral para muchos o la casa de alguien. Cuando tú sientes esa vibra negativa te recomiendo que eches agua florida alrededor o agua bendita o que hagas una oración pidiendo que se vayan las malas vibras. Las campanas también alejan las malas vibras cuando se tocan. Se alejan las malas vibras. Y bueno, esa es una opción que ustedes tienen para alejar las malas vibras. Pero si se mira en la carta donde dice que tienes que tener precaución, qué lugar tú visitas, qué tipo de confianza tú expones en el lugar. En cuanto a la salud vas a notar que necesitas ciertas atenciones o cuidados. Te miro que quieres empezar proyectos, que estás muy animado por unos proyectos, por unas respuestas. Yo veo que vas a tener muchos logros en los próximos días o tiempos. Ya que por lo menos algunos de ustedes lo veo que se están esforzando para tener un objetivo y van a tener también felicitaciones y algunos logros en estos aspectos. También se visualizan números donde dice que una persona se siente con el sentimiento de que quiere perdonarte. Habría que ver cuál es la historia de tu vida que sale esto porque muchas veces puede ser una situación donde tú no estás de acuerdo con que hayas hecho algo negativo y que la otra persona piense que tú has hecho algo negativo. Pero hay personas así que tienen sentimientos o pensamientos y bueno, hay una persona que está pensando que te quiere perdonar, de repente pasó algo, una situación que no le gustó y por eso la persona entiende que tiene que haber algún perdón. Esto puede influir muchísimo también en los aspectos de reconciliaciones para algunos de ustedes. Últimamente tú has estado un poco ansioso o ansioso. Tienes que poner mucha atención el por qué tú has sentido esa ansiedad. Porque cuando una persona siente una ansiedad tiene que haber una energía que está molestando. Entonces hay que ver qué tipo de energía está molestando, por qué hay una energía que está molestando, en qué forma esta energía entra a molestar. Todo eso hay que visualizar. Recomiendo que de vez en cuando prendas una vela color roja dice que a veces tiene dudas en si viajar o no viajar, en si aceptar una invitación o no. ¿Qué hay dudas? Otras personas tienen dudas en si van a poder recibir un respaldo para hacer ese viaje. También veo a una persona pensando mucho en ti con el once de basto. La persona pensando en ti, esa persona queriendo acercarse. Para muchos de ustedes van a tener la experiencia que una persona se acerca a ti o se acercó a ti en forma de juego y terminando con una actitud seria. ¿Por qué? porque vio a tu persona y se sintió cómoda o cómodo con tu persona. A veces eso pasa. Se acerca a una persona que no tiene respeto pero luego tú te ganas tu respeto con tu comportamiento, con tu forma de ser y la persona que tenía la mala intención luego se da cuenta que contigo no se puede jugar. y esto va en muchos aspectos en el amor, en lo personal, en el trabajo, en la familia, todo depende realmente. Se miran números también donde indica dice que tomen en cuenta todo lo que es hereditario tanto como puede ser económico como puede ser una situación de la salud. Si alguna persona de tu familia tuvo algún problema de salud entonces tú tienes que chequear si ese problema es hereditario. Otros de ustedes van a tener una experiencia muy diferente y van a tener la experiencia de que empiezan a heredar algo material y no solamente con familia para estas personas porque hay personas que te pueden heredar sin ser familia. Pero en la salud pues parece que sí es en el asunto familiar. Ok. Luego vemos por aquí combinaciones de números con el dos de copa el nueve de espada y ese doce de espada que identifica a una persona que no creyó algo que tú dijiste o que no te está teniendo confianza. De repente es una persona que desconfía de lo que tú dices o de lo que tú haces. la victoria está para ti a tu favor se ven llamadas muy importantes o mensajes muy importantes dándote buena noticia o aprobaciones. También vas a considerar hacer unos cambios para ahorrar un dinero o para obtener algo que te va a traer beneficio que influye mucho en los gastos económicos. De esta manera estarías obteniendo ese beneficio. También se mira a una persona queriendo tu apoyo tu orientación tu ayuda tu respaldo. aunque dice que durante el proceso o el momento estarás un poco cansado sale el número once de copa donde dice que van a haber brindis como vamos a decir motivos para celebrar pero si dice que como que vas a estar cansado o cansada de una persona que todo el tiempo está necesitándote pidiéndote algún tipo de apoyo. También veo por aquí el tres de basto combinado con siete de espada y siete de oro. dice que también tienes que tener cuidado donde guardas tus cosas de valor porque pudiesen estar expuestas tu dinero o algo que tengas de valor. Mira muy bien dónde lo pones mira bien lo que haces con ellos y dice que algunos de ustedes han tenido unas discusiones posiblemente ya ha sucedido o que pueden tener estas discusiones con una persona la mayoría de ustedes en el plano del amor y otros de ustedes con personas que pertenecen a su núcleo familiar o en tu alrededor pero dice que hay que tener mucha paciencia hay que evitar las discusiones eres una persona que cuando haces las cosas con sentimiento es muy notable que tuviste sentimiento que tuviste una buena voluntad y se mira también el número tres de copa en una esquinita en combinación a todo este cuadro donde dice que muy pronto llegas a tener la oportunidad de producir un dinero o de producir una estabilidad ya sea de documento o ya sea de economía ha sido una bendición enorme poder compartir contigo estos mensajes gracias de todo corazón por quedarte hasta el final me encantaría que te suscribas en este canal si aún no lo has hecho para que podamos seguir compartiendo estos mensajes déjame saber qué opina dejándome un comentario debajo de este video y si te ha gustado no olvides darle un me gusta de esta manera yo voy a saber si el mensaje llegó para ti dale un me gusta si te ha gustado a toda mi gente que me ha estado siguiendo muchas gracias de todo corazón me siento muy bendecido por Dios por tenerlos a ustedes en este canal que Dios los bendiga recuerden que tengo redes sociales tengo Facebook tengo Instagram tengo TikTok así que cuando ustedes no me encuentren por aquí ya que leo algunos mensajes y me dicen yo quisiera más video tuyo en vivo es porque ustedes están perdiendo los mensajes que estoy llevando en mis redes sociales así que recuerden yo llevo un mensaje en cada red social en YouTube en Instagram en Facebook en TikTok así que búscame con el nombre de usuario Alejandro Mayor Oficial y me vas a encontrar que Dios te bendiga muchas veces nos vemos en el próximo video un mensaje y y y y y y y y y